Tento caminar, la voy viendo llegar Silenciosas y con pasos perdidos ya comienza a reír Ella me hablará del sol, de su campo y su ilusión No dirá nada de su soledad, pero dice todo al miradar Cuéntame de tu triste andar, querida Valentina Quiero comprender el porqué de tu mirada Gracias por ver el video Tento caminar, la voy viendo a la par Tranquila y con ganas de contarme mucho más Ella con sus manos en los bolsillos No dirá nada de su soledad, pero dice todo al miradar Todo está muy bien, querida Valentina El tiempo te irá trayendo lo que sueñas hoy No dirá nada de su soledad, pero dice todo al miradar No dirá nada de su soledad, pero dice todo al miradar